hola cómo están bellezas espero que se encuentren muy bien en el día de hoy si son nuevas por aquí les invito a suscribirse a mi canal mi nombre es Olga me da gusto tenerlas por aquí y si son ya suscríbete muchas gracias por pasar a ver mi vídeo y mostrarme su apoyo en el día de hoy en el vídeo de hoy les tengo una abriendo caja de la caja de boxycharm esta es la caja básica es de la de mes de enero es la primera caja de este año 2021 y me da mucho gusto de haberla recibido yo ya sé lo que me llegó aquí y les voy a dar un poquito más de detalles de lo que opino de cada producto bueno de los productos que trate hoy este es el look que cree con los productos que me vienen en esta caja y les voy a estar dando detalles más a fondo sobre cada producto que usé en este maquillaje déjenme decirle un poquito de detalles de la caja so boxycharm es una caja de belleza de suscripción recibes piquillaje y cuidado de la piel y a veces también recibes cuidado del cabello y vale 25 dólares al mes también tienen otra suscripción que es la caja premium la caja premium vale 35 dólares al mes y recibes también poquito de todo y la caja base recibe 5 productos tamaño grande y la caja premium recibe 6 a 7 productos tamaño grande vale 35 dólares también tienen la caja boxy lux la caja boxy lux viene cada tres meses cada tres meses y es con un reemplazo de la caja básica o cuando viene la caja lux ya no viene la caja básica eso vale 50 dólares y la próxima boxy lux viene en marzo muy cerquita y ya eso es lo que le quería decir sobre boxycharm si les voy a dejar abajo el link para que si se quieren suscribir a boxycharm no más usen mi link yo no hago dinero con ese link no más me dan puntos si alguien de ustedes se suscriben me dan puntos para cambiarlos con cualquier productos que ellos vendan en la en su charm room creo que le dice so ya eso es todo lo que les quería decir ok y ahora vamos a empezar abriendo esta cajita esta cajita es bastante pesada esta cajita no me vino por ferex o no les puedo decir cuánto peso esta caja me vino por el correo regular el post office regular y eso no les puedo decir cuánto pesa pero es pesadita así es como se ve por dentro y el tema de este mes es el fresh start un un comienzo fresco como ya empezamos nuevo año nuevo año 2021 se opusieron este tema fresh start y la parte de atrás tiene una variación muy rara que últimamente la hemos estado recibiendo así esto es la variación se los voy a dejar aquí es la cc 2 10 10 36 raya b a son no sé qué onda con eso pero vamos a empezar con el primer producto que veo y el primer producto es un tonificador para la cara de la marca pharmacy este es el deep sweet pore cleanser toner with morangia y papaya tiene moringa y papaya so este es un tonificador que te lo pones después de limpiarte tu cara y este dice que te ayuda para tus poros para que se limpien tus poros también dice que exfolia tu piel limpia fondo tus poros también controla el aceite so esto es muy bien para esto es muy bueno para una persona que tenga la cara combinada o sea que es grasosa aquí en la parte t y seca alrededor mi cara es súper seca donde quiera no tengo nada de hoyo no me produce nada de grasa durante el día so mi cara es completamente seca so yo no sé cómo vaya a servir este producto sobre esta cara dice que es para caer de cara grasosa o combinada y también para gente que tenga la cara con acne so ya so no sé qué tal me va a servir esto pues voy a seguir viendo reviews a ver qué tal la gente con piel seca les cae bien esto entonces fue el primer producto y este producto tiene un valor de 28 dólares y déjenme se las enseñó nos enseñe guau holga así es como se así es como se ve la botellita es una botellita de vidrio aquí pones lo pones el producto en un algodoncito y te lo pones en la cara está súper pesada tiene 4 onces de productos o bastante producto viene aquí y ya se voy a voy a estar checando a ver cómo me sienta ese producto el siguiente producto que veo aquí es de la marca doctor friend y este es una crema de ojos que tiene triple peptides déjenme les abro y le enseño el paquete así es como se ve es un tubito el chiquito tiene cuánto tienes puntos 5 son media 11 tiene aquí dice que te ayuda a que desaparezcan tus tus signos de edades alrededor de la área delicada del ojo incluyen las líneas las las líneas las arrugas aquí las ojeras y también las bolsas de ojos que también a veces con la mañana amanecemos con bolsas de ojos aquí y te deja te deja una apariencia más joven y dice que es perfecto para todo tipo de piel esto tiene un valor de 82 dólares si me oyeron bien 82 dólares wow esto es demasiado dinero yo sé que el doctor brand es una buena marca voy a estar pasando esto a alguien más en mi familia porque yo ahorita ya tengo una que estoy usando de lancome y ya se voy a estar pasando esta otra familia y ojalá y les caiga bien para 82 dólares la tiene que servir no sea tiene que servir sorpresidente produzo que veo aquí que tengo aquí que me llegó es este lip gloss de la marca charles fan beauty y esto es un labial de brillo déjenme les enseño el color el color es el que tengo aquí en mis labios muy bonito no es nada pegajoso no es nada pesado se siente muy suave en mis labios y el color que me llegó es muy bonito obviamente no va con este con esto que tengo en mis ojos pero me lo quise poner nomás para que vean cómo se ve el color y me encanta me encanta este color me da gusto de haberlo agarrado y el color que me llegó es un profesional déjenme les hago un swatch para que vean lo que no me gustó que el aplicador es muy pequeño muy chiquito pero así es como se ve el color so muy bonito me encantó y éste tiene un valor de 18 dólares o definitivamente eso me encanta siguiente producto y este fue uno de las cosas de del producto que yo escogí y ya ves que poxychurn te deja escoger un producto cada mes sobre este fue uno de los productos no fue el color que me quise agarrar quise agarrar un color un poco más oscuro pero no no estaba disponible ya estaba agotado sólo tuve que agarrar este color sobre este es el pure cuatro en uno te mostrar eso lo que cuatro en uno significa que esto es una crema hidratante esta es una pre base este es una base y también tiene y esto también es tu protector solar esto es tu hidratante es tu pre base esto es tu base y es tu protector solar tiene todas esas cuatro en uno si tú ese bien si un día no te quieres poner tus cremas hidratantes no quieres preparar tu cara nomás ponte esto y esto tiene todo dice esto que tiene un spf 20 del sol dice que esto este producto te da un acabado muy natural y estoy de acuerdo con eso porque cuando yo me lo puse mi piel quedó muy radiante muy luminosa como que tenía un club el color no fue el mío yo agarré color mn3 pero yo quería agarrar mn5 pero no importa como que ahora no se ve tan mal con el bronceador ya pude con un poco nivelar el color y éste tiene un valor de 35 dólares esto el último producto y el producto más emocionante que recibí y es esta paleta de sombras de la marca baila 2 y éste es el only view for ever a shadow palet eso es una paleta de sombras con colores muy verde citó muy bonitos me encanta y así es como se ve la paleta chicas miren esta belleza les voy a poner aquí swatches de esta paleta muy hermosa muy divina y es en lo que esta paleta es la que usted para crear este look y déjenme les digo que usted se use este para sellar todo mi párpado porque me puse una pre base de ojos ustedes y luego usted este de aquí como mi color de transición luego me bajé con este de aquí me lo puse un poquito más abajo aquí en la parte donde se tenemos es hundido en el ojo para crear como profundidad en esa parte luego de esto me fui ni me puse el cual fue que te puse este color de aquí y me puse en todo el principio todo hasta la mitad no más hasta la mitad y en la otra mitad me puse este color de aquí y mira como crea como un un acabado de clarito a oscuros o me encantó y luego para difumir como para escurecer un poco darle un poco más de dimensión a este look puse este color de aquí este cafecito lo puse aquí un poquito para crear un poco de profundidad en este look y el color que me puse abajo nomás fue este y combine este este y este nomás me lo puse abajo y fue todo lo que hice y ya son muy fácil de crear voy a estar voy a estar creando más luz con esta paleta me encantó me fascinó y me wow esto es like 10 de 10 me encantó mucho esta paleta esta paleta dice que tiene un valor de 34 dólares eso fue todos los productos que me llegó comenten abajo que les pareció mi caja que les llegó a ustedes sé que había mucha variedad en esta caja soy yo estaba like rezando para que me llegara esta paleta porque también estaba otra paleta de pure cosmetics y no no era tan no me llamó tanto la atención como esta de aquí pero ya eso es todo lo que me llegó espero que les haya gustado este videíto tenga ustedes en pendiente porque todavía falta que reciba la caja de premium y la y la ipsy glam bag plus estoy esperando que me llegue y les hago videíto de esas dos cajas y ya espero que les haya gustado el vídeo si les gustó por favor denme una manita arriba suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho me ayudan mucho y es completamente gratis toquen la campanita para que youtube les notifique cada vez que yo suba un nuevo canal y así no se lo pierdan si es todo por hoy es cuídense mucho y los veo en mi próximo vídeo bye y